Seguimos con su programa Tu Opina CDN, Basilia Castro, dice, ellos están en política, Navarra está haciendo multipublicidad, dice ella, seguimos recibiendo las opiniones, Félix, dice Pedro García, Félix, bueno, no hay balance para opinar sobre el tema, no hay balance en el teléfono. Buenas, saludos. Buenas, buenas, Félix. ¿Quién nos habla? Es Andrea Martínez, profesora universitaria. Adelante, distinguidísima. Estoy llamándote para opinar con relación a la República Digital del gobierno. Sí, sí. No es posible, no es posible que la República Digital avance porque el promedio de los estudiantes de la escuela básica no sabe leer. Profe, espera un momento, quítenme el ambiente, producción, que estoy oyendo todo lo que se oye en el switcher. Quítenme el ambiente, por favor. Por favor. Ok. Adelante, profe. Disculpe. Sí. Siga. Y decía que estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo con lo que dicen los maestros de ADP con relación a que la República Digital del gobierno es un bulto. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señor. Siga, siga, profe. Es un bulto porque el 30% de los estudiantes de la escuela básica no saben leer. Sí, señor. Sí, señor. No saben leer ni saben matemáticas. Sí, señor. Sí, señor. No es posible accesar a la base digital siendo analfabeto. Los estudiantes están analfabetos en la escuela. Sí, señor. Sí, señor. Esas deficiencias no han sido superadas y entonces queremos poner la carreta, ¿cómo es? La carreta delante de los caballos. Gente, antes, 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 exactamente, antes, antes de poner en práctica a la República Digital, tienen que modificar algo que en educación han eliminado y que es básico para la educación primaria. Bien, baja el volumen, profe, para que, baja el volumen, mi profe, para que el feedback no intervenga, no interfiera. Bueno, no me manden notas de voz, señores, que así no se puede, no se puede. Nelson Guerrero, don Feli, eso lo van a dar, pero para el próximo año, para agarrarlo como campaña de la reelección. Juan, otra vez, venga. Ese Nelson, Nelson Guerrero. Adelante, Juan. Yo pienso, Feli, que la República Digital es un buen proyecto, siempre y cuando se desarrolle bien. Ahora bien, es un proyecto todavía, no está plenamente desarrollado. Sí. Ahora bien, el presidente de la República, el proceso de la Hidalgo, debe recordarse que es parte del gobierno, porque el diputado del PLD, él está atacando mucho el gobierno porque le cancelaron a la mujer de este director a este distrito. Alguien, ¿qué pasa? Eso, en vez de estar denunciando que es un gusto, debemos implementar políticas junto al ministro del ADP, al ministro de Educación, para que llegue realmente a las escuelas este proyecto, que es muy beneficioso para la juventud. ¿Cómo no? Para los estudiantes. ¿Tú entiendes? ¿Cómo no, Juan? Digo que es lo que hay, un choque político entre el presidente del ADP y el ministro de Educación, porque le canceló a la mujer de este directora del distrito. ¿Cómo no? Gracias. Está utilizando el ADP para contrarrestar al ministro. Ya, gracias, Juan. Gracias, mi querido Juan. Miguel Mato dice que es una estrategia del ministro porque tiene aspiraciones políticas futuras y quiere ganar liderazgo con la mentira que él hace y que está logrando. 45% de los docentes no saben manejar computadoras, dice Miguel Mato, profesor. ¿Buenas? Sí, buenas. Docentes, oye, docentes. ¿No está hablando de estudios? Buenas, dígame, profe. Sí. Adelante. Sí, buenas. Le habla Rosy de San Pedro. Venga, doña Rosy. Es para corroborar lo que dijo la profe ahorita. Los niños en primaria en este país no saben leer ni escribir. Rosy. Ni el método que utilizan. Rosy. Sí, diga. Oye lo que me dice otro profesor. Se llama Lloyd Dilanfranco. Hola. Claro que es un bulto, ya que en mi centro donde laboro nos hicieron desocupar dos aulas para llevar el área tecnológica hace dos años y estamos esperando que nos las instalen. Oye, tenemos Tanda Extendida, pero no tenemos los monitores para la tarde que se supone era para las artes. En mi centro tenemos instrumentos musicales, pero no tenemos quien dé clases para eso. Y Cotuí es una cuna de músicos, pintores, teatristas y teatristas. Es una pura demagogia, don Feli. Demagogia. Entonces, si los niños no saben ni siquiera leer y escribir, ¿cómo rayos van a trabajar en computadora? Dígame usted. Pero no solamente los niños, me dice este profesor, otro profesor, que el 45% de los maestros no sabe bregar con computadora. Es así, es así. Ya usted sabe. Gracias por su llamada. Muchísimas gracias. Ramona Paulino, gracias por opinar. Hola, buenas. Buenas tardes, Vitorino. Y buenas tardes, público del país. Adelante. Vitorino, lo primero es que educación en mano de uno que no sea educador, de un ingeniero, arquitecto. ¿Cómo tú crees que se puede tener esa didáctica, esa pedagogía que usabas tú en la escuela, que usaba yo, que usaban muchas personas? Él dice que dio clase en una universidad. Eso es lo primero, eso es lo primero. Pero entonces, no solamente la primaria, sino tú lo encuentras profesionales que te confunden la A del verbo haber. Con la articulación, con la A de la vocal, escriben bienvenida con las dos B de vaca. Ay, no toques ese tema, profe. Dime, entonces, ¿qué puede ser? Tú ves que los niños van con los fundillos del pantalón en las rodillas y los profesores lo aceptan. Ah, pero hay una... Antes había cuatro sectores que eran mal pagados, eran los profesores, los médicos, los guardias, los policías y los del ayuntamiento. Y ninguno se ha superado. Entonces, ¿cómo puede progresar un país de esa manera? Explíquemelo usted. Ya lo sabe. Ay, qué aporte. Gracias, profe. Gracias, colega, por ese aporte. Interesantísimo. Miren, estudiantes del Centro Educativo Calla Clara, ubicado en Nahua, denuncian que dicho centro representa un peligro para los estudiantes por el deterioro de la estructura. Esta vez los maestros cedieron la palabra a los estudiantes para manifestarnos la problemática que hay allá. Vamos a ver y escuchemos la palabra de Jan Milkis, Angelina Cortorreal. Mira, Victorino, cómo está nuestro visteo. La Corloviso es un peligro. Las paredes se están agrietando y, como pueden ver, nuestras paredes ya están. Eso es un peligro para nosotros, para más decirles. Con cualquier cosa, una pared se puede caer. Y eso puede ser un peligro para nosotros, los estudiantes, como los maestros. Y las paredes, los cursos, los baños, o sea, todo el visteo entero está lleno de grietas. Y por lo visto, miren, como pueden ver, miren aquí, que es un peligro, las grietas, cómo están en las paredes. Y aquí, como pueden observar, eso es un peligro para nuestra sociedad, nuestros padres, los maestros y nuestros familiares. Muy, muy buen reporte este. Un mentis, un mentis a la supuesta República Digital. ¿Eh? ¿Eh? Romance campesino con Macario y Felipe. Ay, sí, mi hijo. Eh, Francisco, siempre llamo, pero las líneas se congestionan. Dice que este es mejor programa interactivo. Muchísimas gracias, Francisco. Hola, buenas. Me llamo, pero la gente se... Baje el volumen, mi jefe, baje el volumen, por favor, para que no interfiera el retorno. Buenas. Hola, hola, ¿quién nos habla? Eh, Napoleón dice, República Digital, si tenemos más de 20 diputados, incluyendo a su presidente, que no estudiaron, dice Napoleón Dinsi. Buenas. Aló, Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Miguel Soto de La Vega. Venga, don Miguel. Vitorino, ¿y cómo es que los profesores dicen que no saben leer ni escribir a los niños? ¿Y esto es para qué le pagan? Si un profesor no tiene la capacidad ni siquiera de enseñarle a buscarle a un estudiante. ¿Para qué hay profesores? ¿Y lo están perjudicando yo mismo? Hay profesores que no están ellos ni completos bien y están dando clases. Hay un grupo de profesores que no están ellos bien ni completos. Lo digo yo, que yo chateo con ellos, con OASA, y yo digo, ¿y cómo? ¿Y escribirán así en el aula, en la pizarra? ¿Qué incoherencia y disparate con falta de ortografía? Profesores, licenciados, licenciados, que hablan conmigo por WhatsApp. Yo digo, pero no, pero esto, sinceramente, entonces yo no sé cómo las universidades están graduando gente que de verdad, que lo que van es a rebuznar a las aulas. Entonces eso es parte también, como dijo alguien en uno de los profesores, hay que reforzar, reforzar, porque se están quedando, están como a los nuevos, los que se están incorporando ahora, pero ¿y los viejos que siguen dando clases, que todavía no tienen tiempo para ser jubilados ni pensionados? Por eso también hay que volverlo a llevar a las aulas. Buenas. Hola. Sí. Venga, le escucho. Don Félix, yo le voy a hacer unas preguntas. Ejemplo, Haití es un país que no hay de nada y la educación está por encima de Santo Domingo. Los maestros que van a las escuelas, que están nombrando, no están preparados, van a chatear en celulares y no atienden a lo que deben de atender. Entonces realmente la educación de Haití es muy superior a la de Santo Domingo. ¿Qué es lo que el presidente Danilo está hablando? Es la relación que él anda buscando, él no anda buscando más nada. Ya lo sabe, mi querido. Ya lo sabe. Toma, acércalo, acércalo que se va a dañar. Acércalo, a mi favor. Buenas. Hola, hola. Ay, Dios mío. Buenas, Victoria. Una república digital no es un bulto, es un robo. Para enseñar primero hay que saber, y la mayoría de los docentes no saben usar un teléfono celular y una tablet. Dice, el pensador de Villa. Ay, 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 ay. Eso, bueno. No he acabando a mis colegas, pero hay algunos que sinceramente... Buenas. Sécalo bien. Hola, José Miguel Rodríguez Donato, Vitorino. Sí, dígame. Voy a opinar sobre el presidente de la ADP. Sí. Yo estoy con él, lo que él dice, que están haciendo una pantomima. Sí. Bueno. Bueno, en el Politécnico, Emma Balaguer y Sabana Perdida se está iniciando. Se han dotado a todos los estudiantes de su PC, así como los docentes. Además, se han instalado todas las pantallas plasmas. Profesor Luis Mejía, mira. Es verdad. Hazme un closocito, Juye, que ya nos vamos. Un closo. Mire. Mira, ahí. Por lo menos en esa, sí. En Villa Mella. La verdad debe ser dicha. Miren ahí, la plasma y la cosa. Sí, porque así como se ataca, sí hay que, de verdad, ser honestos. Dichosa es escuela. A las 10 de la noche ampliamos esto y más. A las 10 en CDN. Resumen final. A las 10 de la noche ampliamos esto.